¡Buenos días! Empezamos un nuevo vlog. Es sábado y me voy ahora a recoger el coche de alquiler con Duna, Juan y Blanca. Nos vamos a Canadá. ¡Qué ganas! Aquí los early birds que nos hemos pegado el madrugón con el equipo. ¡Un reaccionario! ¡A buscar los coches! Bueno, ya estamos. Y nos vamos a recoger a los demás. ¡Nos vamos a Canadá! Bueno chicos, ¡nos vamos! ¡Qué ganas! Después de conducir hora y media, que toca con esta al lado. ¡A dormir! ¡Qué sueño! Así vamos a estar. Nuestra merienda de hoy, ¿cómo no podía ser de otra manera? Bueno, pues estamos en McDonald's, en Vermont. Nos ha costado Dios y ayuda llegar hasta aquí. Pero bueno, nada, hemos estado en una universidad porque familiares de Juan estaban aquí visitando a su hija y tal. Vimos para gastar con ellos. Y nada, ahora estamos merendando. Son las 6 y seguimos para Montreal. Nos quedan dos horas y media todavía. Así que ahora que ahora llegamos. Pero bueno, me ha gustado la verdad. Y cogemos por la tarde. Y nos quedan dos horas. Ya estamos en Montreal, estamos instaladas en uno de los pisos en los que nos vamos a quedar, y nada, estamos muertas, pero bueno, por fin, después de cuántas horas de coche? Ya, muchísimas, todas. En fin, la vamos a cenar y a ver si damos una vuelta luego, y si no, a dormir. Qué buena falta nos hace. Primer día en Montreal. Un sábado más, mirándome al espejo, caretazo de resaca con los labios secos, suenan los stones tocando en un concierto, adiós mamá y papá, no me esperéis despiertos. Tres artistas, cinco estrellas, va cayendo el sol. Qué chulo. Qué chulo. Lo acabamos de comer en un sitio buenísimo de pizzas, súper rico. Un montón, una de chocolate. ¿Hos tomado cuatro? Pizza de ferrero rojo. No, 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 no sabéis, qué buena. Y nos estamos yendo a una tienda de abrigos, y luego a Montreal. Y ahora el abrigo que llevábamos. Vamos a cenar tortilla. Las tortineras del grupo, para variar. Bueno, mejor que esté jugosita. Toma, qué crack. Ahí va, primera. La primera tortilla, por favor. Qué pintón. Y la autora. No, lo siento, lo siento. Me ha costado bastante, han sido muchos años habiendo cocinada. Qué pringada, tía. Esto, mentira. Todo mentira, todo lo hago yo. Para que se hagan el video un rato, ¿vega? Venga, Duna, ¿cómo que te salgo? Buenos días. Hoy es el tercer y último día de la febrera. Nada, me vamos ahora a una flip shop. A ver si encontramos algo. Y luego ya por la tarde después de comer, nos vamos a Vermont. A saber que nos tiene un viaje. Nada, muy, muy guay, la verdad. Ayer nos flipó la ciudad. O sea, nos estamos todo el día pateando y nos encantó. Descubrimiento total. Y nada, quedaron así. Así que eso. Sinceramente, el brunch aquí es muy divertido. El tecno nos gusta mucho, nos encanta el tecno en Montreal. Para vernos volar, vernos volar en la carretera, para oírnos cantar todas las cadenas, ciudad, se viste de seda, para vernos volar. Bueno, después de una historia rambólica, estamos en Burlington. Luego la contamos. Sí, nada, la contaré. La ciudad se viste de seda, para vernos volar. Ya estamos en casita, por fin. Nada, un día hace, la verdad. O sea, bueno, pues eso, hemos ido por la mañana al Thrip Shop, que ha sido una experiencia, la verdad, interesante. O sea, nos ha dado que pensar, la verdad, y muy guay. Supongo que habrá puesto la reflexión por aquí. Luego, hemos ido a dos islas, que estaban a la de Montreal, y en una de ellas había un circuito de Fórmula 1, que lo hemos visto. Muy guay, la verdad, interesante. Y diferente, no lo digo que habríamos hecho, yo creo. Hemos comido en McDonald's, o sea, fatal, pero bueno, para variar. Y luego hemos cruzado a Estados Unidos. Había un poco de drama, porque íbamos en un Nervian Lee. Y al final no hemos pedido a ese, hemos tenido que conseguir otro, y hemos conseguido este de milagro. Y nada, hemos cenado sopita, que ha hecho una súper buena. Y nada, nos vamos a dormir, que mañana toca también día largo, vamos a visitar tres pueblos. Y nada, vuelta a Boston. Así que nada, coger fuerzas, pero muy, muy, muy guay. La verdad que Montreal, mea, un padre de rock, y todos estamos como impresionados. Y vamos, con cero expectativas, o sea, como que no sabíamos muy bien qué esperarnos. Y nos ha encantado, se ha venido súper chula, en los sitios muy guays. Y bueno, como siempre, la gente increíble. Así que nos hemos pasado súper bien, y nada, súper, súper contenta, la verdad. Así que nada, mañana más. Estamos en una estación de esquí, hemos llegado sin querer. Es la leche, hay unas vistazas. Y nos vamos ahora, al último destino, que es Montpellier. No, no, brutal. Mucho da la confusión de que realmente nos obliga a apreciar lo que nos gusta. Es la comida de hoy. Es nuestra última parada, que nos ha salido por el ojo de la cara. Ese es el postre. Por fin, estoy en casa. Estoy, de verdad, reventada. Bueno, pues nada, cierro ya el vlog. Como siempre, un viaje impresionante. O sea, lo he disfrutado mil. Y como conclusión, es que me siento súper afortunada por todo lo que estoy viviendo. Se lo digo siempre a mis padres, que está siendo la mejor etapa de mi vida, sin duda. Y que no sería posible ser ellos ni de broma, vamos. Así que un beso gigante desde aquí, que les encantará ver esto. También a mis amigas, que me están viendo desde la distancia, les encantará verme así de feliz. Y a todos los que están aquí por grabar tanto. Y por compartirlo conmigo, que siempre es un beso. Un beso gigante y nos vemos en el seguido.